¡Qué lindo! Linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. ¡Levántate de mañana, día que ya amaneció! De las estrellas del cielo quisiera bajarte pies, para hacerte una corona de la cabeza a los pies. ¡Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades! Y hoy por ser tu cumpleaños, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. El días que te encontré, se te nogueva. En el tren me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado, con saña me lograste enloquecer y yo caí en tu trampa ilusionada, de pronto todo aquello se acabó. Faltaste a la promesa de adorarnos, me hundiste en el olvido por creer, que a ti no llegarían jamás los años. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor. No quiero que regreses nunca, no, prefiero la derrota entre mis manos. Si ayer tu nombre tanto pronuncié, hoy mírame rompiéndome los labios. Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas. Quisiera reventarme hasta las venas, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos, y el alma se me sigue consumiendo. Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor. Por tu bendito amor. Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar, y sé muy bien, porque quiero hacer. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Que te vas a ir con ella. Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir. Que si vuelves otra vez, no respondo. ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu requete, chiquito amor. Si de una tonta que te quiere, y que se enamoró de ti. Se dicen que los dos se entienden y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé y yo jamás le dije nada Y a pesar de tu traición te di la oportunidad de que recapacitará ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tú Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga, no sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño, sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama que para amarte nada más Que para eso a ella le faltas Lo que yo Lo que yo Tengo de más Y te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de de veras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente Simplemente La mano nos damos Y después Que murmure la gente Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Yo ya me voy Al puerto donde sea ya La barca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mujer Adiós Pero siempre Adiós No volverán Tus ojos A mirarme Ni tus oídos Escucharán Mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós mujer Adiós Para siempre Adiós Los mares No volverán No volverán Tus ojos A mirarme Ni tus oídos Escucharán Escucharán Mi canto Mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre Adiós 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 Este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura sé querer nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón le hago caso al corazón y me muero por volver y volver, volver y volver, volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder, yo sé perder quiero volver, volver, volver perdón perdón vida de mi vida perdón perdón si es que te he faltado perdón cariñito amado ángel adorado ángel adorado dame tu perdón dame tu perdón jamás habrá quien separe amor amor de tu amor el mío porque si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón si tú sabes que te quiero con todo el corazón con todo el corazón con todo el corazón que tú eres el anhelo de mi única ilusión de mi única ilusión de mi única ilusión ven y calma mis angustias con un poco de amor con un poco de amor que es todo lo que ansía que es todo lo que ansía mi pobre corazón después de la tormenta la calma reinará después de cada día la noche la noche llegará después de un día de lluvia el sol se asomará y después de ti que después de ti que después de cada instante el mundo el mundo girará después de cada año más tiempo se nos va después de un buen amigo otro amigo encontrarás y después de ti que después de ti no hay nada ni sol ni madrugada ni lluvia ni tormenta ni amigos ni esperanza después de ti no hay nada ni vida y en el alma ni paz ni paz que me consuele no hay nada si tú faltas después de haber tenido siempre vuelves a tener después de haber querido lo intentas otra vez después de lo vivido siempre hay un después y después de ti que después de ti que después de ti no hay nada ni sol ni madrugada ni lluvia ni tormenta ni amigos ni esperanza después de ti no hay nada ni vida en el alma ni paz que me consuele no hay nada si tú faltas después de ti de ti ار no hay nada no hay nada ni con no hay nada Solo, sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Ni el cielo me contesta, cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche, desde la noche en que te perdí Sombras de duda y celos, solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú Aunque yo sea culpable de aquella triste, de aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor Deja que yo te busque, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Por un amor Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Pobre de mí Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí Pobre de mí Pobre de mí No solo está Quanto sofre mi pecho que la de Chancelo Pobre de mí Pobre de mí Si me miran Hacen que mi alma Pobre de mí Hay quien pudiera Mirarse en ellos Hay quien pudiera Besarlos más Gozando siempre De sus destellos Y no Olvidarlos Nunca jamás Música Y todos Dicen Que no te quiero Que no te adoro Con frenesí Música Y yo les digo Que mienten 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 Que hasta La vida Daría Daría Por Ti Música Ya me acabé Dos cartones Tome tequila Montones Música Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puso un santo De cabeza Que el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Destroce con las fuentes Y el olvido No ha llegado Que el olvido Tante saludo Parece que viene burro Que el olvido Tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y el que era dulce No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y se va mejor que se vea Mucho Mientras yo me muero Se está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento mi mente no te olvida Es grande porque quiero Por tus recuerdos Y he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo me muero Dicen que por las noches No más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír Y su llanto Como sufrió por ella Y hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Lloraba Ay, 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 tu Amor Hermía Ay, 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 ay morirá. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par curan que esa paloma no es otra cosa más que mi alma que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber De amores Cucurrucucú 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 Paloma Paloma Ya no llores Paloma Paloma Ya no llores Música Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás Y que jamás Nos ayude el destino Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Aunque con otro Contemples la noche Y de alegría Y de alegría Y de alegría Hagas un derroche Nunca te olvides Sigue siendo mía 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 Porque jamás Dejarás de nombrarme Y cuando duermas Habrás de soñarme Hasta tú misma Dirás Que eres Mía Mía Aunque mañana Te liguen otros lazos No habrá quien sepa Llorar en tus brazos Nunca te olvides Sigue siendo mía Mía Música Mía, ¿por qué jamás dejarás de nombrarme y cuando duermas habrás de soñarme? Hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque mañana se liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos, nunca te olvides, sigues siendo mía. Mía, solo mía, sigues siendo mía. Mía, solo mía, sigues siendo mía. Y no volví a saber de ti jamás, desde que tú te fuiste. Y yo seguí esperando de mi amor y sin saber por qué no volviste. De mi ya ni te acuerdas, sé que olvido que existas. Pero hasta allá donde tú te encuentres, día de llegar me olvido. Tú sientas las ansias de verme, te arrepientas de haberme dejado, ese día sin poder hacer nada. No hallarás que mi olvido ha llegado. Yo no he perdido la esperanza de tenerme entre mis pasos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que sea yo no más. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho, tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho, tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Go, 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 girl, go, 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 miguelas, mamá, Addiré, y me gustas mucho, me gustas mucho. Que con este amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas yo no más. Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y frío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Ya vine de donde andaba, se me concedió volver A mí se me afiguraba que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me acequía tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Por andar en la vagancia perdió un amor que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mula van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tocale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Este corazón Que aún te quiere Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces bailar Vuelve conmigo Alma de mi alma Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Déjame tierra Quiero Muurirme Si no vuelve más Ya Podrás Puedes tener el mundo entero, y entre tus manos toda la dicha, y otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás, que todo acaba, y al verte solo, como hoy me siento, siempre hace frío. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme, si no vuelve más. Mátame cielo, trágame tierra, quiero morirme, si no vuelve más. Le faltan horas al día, para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía, y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben, que es lo que está sucediendo. No salta sangre en las venas, pa' aguantar lo que sentimos. Y más joyos en la tierra, para a la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte, de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita, del poderoso divino. Hoy algo se están contando. Las frescas flores y el viento, parece que platicaran de nuestro gran sentimiento. Como que nos regalarán, como que nos regalaran, la vida en todo momento. Bésame así despacito, y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito, que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita, del poderoso divino. Amanecí otra vez, entre tus brazos, y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara, con tus manos, para seguirte amando todavía. Y desperté llorando de alegría, y despertaste tú, casi dormía. Y me querías decir, no sé qué cosa, pero callé tu boca, con mis pechos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, y apareció la niña, y el otro por la ventana. Que cosa más bonita, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara. No, 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 no. Yo me volví a meter, dentro de tus brazos, y me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca, con mis pechos, y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. ¡Gracias! 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 ¿Por qué no cantamos en el coloso? No, 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 te lo soy yo de cantar en el coloso. Pero el coloso anda muy conciliado últimamente, entonces... Yo no creo que le moleste si le cambiamos un poquito el repertorio. O sea... ¿Cuál? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál? ¡Qué bonito, amor! ¡Sí! Ahí mismo. ¡Vamos, muchachos! ¡Qué bonito, amor! ¡Un, dos, tres! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, cielo! ¡Qué bonita, luna! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! ¡Qué bonito, amor! ¡Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo! ¡Ven, amor! 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 Como tú me besas y después te vas Yo comprendo que mi alma y la vida No tienen derecho de quererse tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Qué bonito sol Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño que quisieron tanto Me lo viste a mí Qué bonito amor Un, dos, tres, un Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos secas Debajo de esas dos secas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los secas Pero si tú no los secas Yo siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa De una rosa De una rosa Por tu amor que tanto quiero Y tanto extraño Que me sirvan otra copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente En borrachar Si te cuentan que me vieron Muy borracha Orgullosamente diles que es por ti Porque yo tendré Porque yo tendré el valor De no negarlo Gritaré que por tu amor Me estoy matando Me estoy matando Y sabrán que por tus besos Me perdí Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Para de hoy en adelante Ya el amor no me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Y aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor No me digas nada Quédate callada Dices que te vas Y te vas Y te vas Y aquí estás sentada Ya me tienes harto Con tantas palabras No hay necesidad Que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte Tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regreses ya Si te vas Si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado Yo por el mío Y así me dejas vivir en paz Que no te he querido Que no me has amado Eso ya no importa Eso ya no importa Tú cumple con irte Todo arreglado No tengas pendiente Yo nunca he llorado Pues gracias a Dios En asuntos de amor Soy afortunado Si te vas Cuando quieras irte Tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte Que espero que nunca regreses ya Si te vas no hay lío Hay otra que quiere quitarme el frío Tú ve por tu lado Yo por el mío Y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío Si te vas no hay lío Este corazón Que aún te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Cómo se muere La luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Vivita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelves más Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha De otro cariño Mejor que el mío Pero ya verás Pero ya verás Que todo acaba Y al verme solo Como hoy me siento Siempre hace frío 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 ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelves más ¡A dónde estás! ¡A dónde estás! ¡A dónde estás! ¿A dónde estás? ¡A dónde estás! ¡A dónde estás! ¡A dónde estás! por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, de querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder, y te diás mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos soplaré, Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder, volver, te diás mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 volver. Se me acabó la fuerza, de la mano izquierda, voy a dejarte el mundo, para ti solita, como al caballo blanco, le solté la rienda, a ti también te suelto, y te me vas ahorita, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías contigo, vas a extrañar los besos, en los propios brazos, del que esté contigo, vas a extrañar los besos, vas a extrañar los besos, sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte, en estos ojos prietos, que quisiste tanto, que quisiste tanto, cuando se quiere a fuerzas, rebasar la meta, y se abandona todo, lo que sí ha tenido, como tú traes el alma, con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido, y cuando al fin comprendas, que el amor bonito, lo tenías contigo, vas a extrañar los besos, en los propios brazos, del que esté contigo, vas a extrañar los besos, en los propios brazos, y hasta me das tu olvido, vas a extrañar los besos, sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte, en estos ojos chiquitos, que quisiste tanto, 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 y te solté, la rienda. Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Y resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Pero este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado Como si fuera una basura Yo me quito hasta el nombre Y te doy mi palabra de honor Que de mí no te burla Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentirán del tema Que tú me has hecho Y sabes que, que no descansaré Hasta verte a mis pies Y eso, eso da lo por hecho Ya verás, traicionera Que lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Pero por las malas Soy mejor No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú Pero tú Tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a culpar Hoy de puro capricho Yo voy a hacer Y que tú me hicieras Y verás Y hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios En tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste miración Hoy por eso te voy a quitar Y voy a hacer Que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante En lo alto De una abrupta serranía Acapado se encontraba Un regimiento Y una joven Que valiente Lo seguía Locamente enamorada Del sargento Popular Entre la tropa Era de mitad La mujer Que el sargento Hidrola traba Que además De ser valiente Era bonita Que hacia el mismo Coronel La respetaba Y se oía Que decía Aquel que tanto La quería Y si Adelita Quisiera ser mi novia Y si Adelita Fuera mi mujer Le compraría Un vestido de seda Para llevarla a bailar Al cuantel Una tarde Que la escolta Regresaba Conducía entre sus filas El sargento Y una voz De una mujer Que sollozaba Su plegaria Se escuchó En el campamento Al oírla El sargento Temeroso De perder Para siempre A su adorada Ocultando Su emoción Bajo y descozo A su amada Le cantó De esta manera Adelita 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 No me vayas A olvidar Y si acaso Yo muero En batalla Y mi cadáver Lo van a sepultar Adelita Por Dios Te lo ruego Que con tus ojos Me vayas a llorar Ya me despido De mi querida Adela Solo un recuerdo Quisiera yo llevar Su retrato Grabado en mi mente Para nunca Su amor olvidar Sal Sal Creíbas que no había de hallar amor como el que perdí. Tan al pelo lo callé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo burlarse querían de mí. Malaya quien dijo miedo si para morir nací. Amigos les contaré una acción particular. Si me quieren sé querer, si me olvidan poseo olvidar. No más un orgullo tengo que a nadie les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Amigos les contaré. No más un orgullo tengo. No más un orgullo tengo que a nadie les sé rogar. Ay, que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tienes seguirla? De nada vale adorarla. Si no podrás conseguirla. Así me dije una noche mojándome en una esquina. Después me di media vuelta. Tomé por cualquier camino. Tomé por qué no teirmi. Yo quería salir por la puerta. Que te abre un vaso de vino. Quería arrancarla de mi alma. mandarla por donde vino, el vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre, y allí entre copa tras copa, me hago llorar a este hombre. El amor es una gota de agua en un cristal, es un paseo largo sin hablar, es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es de orar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú, comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar, para otra cosa que no sea amar, es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar, oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú, es perdonarme tú, es perdonarme tú, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. 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 Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más, nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y su tic-tac recuerda Mi nuevo diable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se ha pegado Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Porque nunca vamos a buscar Reloj, detén tu camino Y no, porque mi vida se ha pegado Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Yo sin su amor no soy nada Para que nunca amanezca Siempre, como ya es costumbre Hombre, día a día, día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos, amigos, simplemente amigos Y nada más Pero quien sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche Finge un odio Yo sin su amor en realidad Yo sin su amor en realidad ¡Aquí se canta en Chile! ¡Aquí responde, viña! Siempre, con mi vida siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? Si cada quien llegando a la noche pide un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Los días que al cerrar la puerta nos amamos incluso ¿Qué dicen que estamos abrazados con ganas de seguir amándonos? Pero es que en realidad lo aceptan nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Los días que al cerrar la puerta nos amamos incluso ¿Qué dicen que estamos abrazados con ganas de seguir amándonos? ¿Qué dicen que estamos abrazados con ganas de seguir amándonos? ¿Qué dicen que estamos abrazados con ganas de seguir amándonos? ¿Qué dicen que estamos abrazados con ganas de seguir amándonos? ¡Gracias niña! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Audio Jungle 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 Audio asks you to read me. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias! Audio Jungle